Sin tu amor Yo sé que el mundo no es un buen lugar Sin tu amor me iré al lado de la soledad Por tu amor sé bien que nada puede hacerme mal Por tu amor yo sé que existe el tiempo y la piedad Sin tu amor me hallé lo que es cierto de verdad Sin tu amor seré un trapo sucio en la ciudad Sin tu amor mi bien por fin desaparecerá Por tu amor la ve mis manos en la inmensidad Por tu amor me ves arrotillado en tu lugar Por tu amor también aprenderás perdona Por tu amor la ve mis manos en la inmensidad Por tu amor me ves arrotillado en tu lugar Por amor también aprendes perdonar Sin tu amor me ves arrotillado en tu lugar Sin tu amor me vesarde Gracias por ver el video.